Muchas gracias por sintonizar Telemundo Avilina. Les saluda a Cristina García con sus noticias locales más destacadas del día. Comenzamos con noticias en Coleman. Mucho progreso se está haciendo en el área del centro. Los residentes dicen que por años el centro de Coleman se veía como un pueblo de fantasmas con los pocos locales que se encontraban abiertos y menos personas paraban a entrar. El ayuntamiento está haciendo un empuje este último año para poder conseguir que los locales comiencen a reabrir de nuevo. Jamie Palmer dice que cuando abrió su local de botas hace dos años, solo había unos tres negocios abiertos alrededor de ella y ahora ya están a lo largo de toda la cuadra. Es divertido ver que las cosas que puedes hacer el fin de semana es importante como propietario de que un negocio que estas empresas puedan salir adelante. Sabes que debes tener más o si no, nadie viene. Palmer también dice que las cosas han disminuido desde la pandemia, pero no por mucho y dice que es porque la ciudad de Coleman ha hecho el esfuerzo de comprar localmente. En otra nota, el ministro de estudiantes sin hogar de Abilene ISD está en busca de voluntarios que les ayuden a organizar la ropa para que las personas que lo necesitan. El coordinador del distrito, Darian Cox, habló con el grupo Kiwanes de Abilene. Dice que constantemente están recibiendo donaciones. El programa incluso se ha aliado con Target y el día de hoy, miembros del club de Abilene Junior pasaron parte de su día doblando y colgando la ropa que les ha llegado. Él tiene buena organización, pero creo que hay tantas organizaciones. Él tiene buena organización, pero yo digo que hay mucho y yo sé que nunca va a parar, así que él siempre va a necesitar ayuda para organizar las cosas, colgarlas y doblarlas. Comentó Elizabeth Cox, dice que él nunca ha rechazado una donación, las cuales pueden dejar en uno de los lados del edificio de AISD, en el centro de Abilene, en la calle Pine, número 241. Y si usted está interesado en ayudar a ser voluntario, usted puede visitar nuestra página, bigcountry homepage punto com. Y 31 nuevos casos de COVID-19 han sido reportados por el Departamento de Salud del Condado Taylor. El número de casos positivos hasta el momento es de 2,718, 413 de estos permanecen activos, 23 están hospitalizados y ya son 51 personas que han fallecido en relación al coronavirus. Y ahora pasamos al otro lado del estudio para una actualización del tiempo. Aquí podemos ver que hay algunas lluvias que se encuentran mayormente al sur y al este de nuestro estado. Aquí al sur de nuestra ciudad hay algunas lluvias muy ligeras que se encuentran en estos momentos, así que todavía tenemos posibilidades de ver alguna lluvia aislada aquí en nuestra ciudad. Las temperaturas a través del estado muy agradables, 83 para Abilene y esta noche esperamos a descender a 61 grados, una noche agradable para mañana, esperamos alcanzar 83 grados, un día soleado, pero sí tenemos posibilidades de lluvias aisladas en las horas de la tarde, mayormente para los condados que se encuentran al sureste. Además va a ser un día ventoso, ráfagas de viento de hasta 20 millas por hora. Bueno, muchas gracias por su tiempo con nosotros. Yo soy Cristina García, recuerden seguir nuestro noticiero completo de lunes a viernes a las 5 y 10 de la noche. Que pasen muy buenas tardes.